Docente, tráiganos una manita para que saque ese premio para la mamá. Ahora sí necesitamos esas bebés que estaban en la pista, una aunque sea, eso, ahí viene el valiente, corre, 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 bien bebé. El primero que llegue. El primero que llegue, eso sí son concursantes, corren, 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 eso. ¿Quién ganó, la niña o el niño? La niña, yo vi que hubo empate, pero aquí los vamos a ocupar a los dos, no se vayan, ¿sale? Vamos a empezar como todos buenos caballeros, pues con la niña, ¿te parece bebé? ¿Nos ayudas? Bien, este es de primero A, la rifa de las mamás de primero A, y los chicos acordaron que al tercer papelito, pues era la ganadora, ¿sí? Ven para acá, mi amor. ¿Ah, no? Bueno, los niños quieren que no sepan que es a la tercera, ¿ok? Lo que sí les vamos a comentar es quién perdió. Y queda afuera la mamá de Guadalupe, espera, ¿le bate la mano su mamá? ¿No? Bueno, el fin que ni la quería. Vamos, vamos, vamos con el número dos. Y también perdió, déjenme ver, la mamá de Mara Luisa Guadarrana. ¡Ahí, con la señora, discúlpenos, no siguen participando, ¿sale? No se vayan. Ya tenemos el tercero. Y ahora sí viene el ganador. Si vino, se lo damos. Si no vino, va a pasar. ¿Ok? Bueno, déjenme ver. ¿De qué estaba ahí? Ernesto Vázquez Arguello. Pero como dijo que no dijéramos, que pase otra mamá. ¡Ah, no es cierto, señora! Felicidades, señora. Fuerte el aplauso para la mamá. Chaparrito, por favor, tráeme a tu mami. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mira, señora, sin igual más grande! Muchas felicidades, señora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos!